Muy buenas a todos, ¿cómo estáis gente? Bienvenidos a Dead Island, bienvenidos a Let's Play del Dead Island Riptide. Estamos en Henderson, justamente donde lo dejamos en el anterior vídeo. Estamos haciendo la misión zona militarizada. Ve a la base militar después de hablar con el coronel Sam Hardy. ¿Recordáis que en el anterior capítulo encontramos a Demian, aquel tío tan pesado con por ser serios problemas de memoria? Que nos pidió un par de cosillas, encontramos un par de zonas muertas. ¡Ay, bien! ¡Qué dolor! ¡Qué rico! Y después de dejar pausar su misión, porque tenemos que encontrar la base, estamos a 50 metros. Pero les paso mucho miedo a estos, tío. Según nos comentaron la chica francesa del CIR. ¡Hostia puta, que acabo! ¡He activado un alarme! Debe haber un sensor de calor en la puerta, por lo que no detecta los zombies. No hay tiempo para encontrar el off switch. Destrói todos los discos antes que toda la ciudad aparezca. ¡Wow, tío! ¡Qué hostias das! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué hostias das de pavo, chaval! ¡Madre, tío! ¡Es una burrada, tío! ¡Ya, pues lo puse en fin igual, eh! ¡Mirad! ¡Buah, chaval! ¡Vaya tiraco que le metí, tío! ¡Madre, vaya tiraco que le metí! Vale, tengo que destruir los altavoces, que eso es bien. ¡Ahí hay uno, tío! ¡Minas! ¡Un segundo! ¿Qué haces ahí detrás, tío? Vamos a hacer una cosa. Vale, no pasa nada. Muy bien, si me acerco las puedo coger. Vamos a hacerla muy... vamos a aliarla, ¿vale? Vamos a aliarla, tranquilamente. Vamos a hacer una cosa. Voy a probar. Seguramente muera, pero... Ah, vale, sí. Sí. Eso es bien. Es que quería mirar a ver si podía cogerlas, pero no, no puedo. Por lo que veo me muero, ¿vale? Perfecto. Qué bien. Sí, señor. Cómo me gusta morir. Es bien morir. Bueno, pues vengo desde la distancia. Joder, tío. Vale, una ya está. No me gusta que me suena eso, tío. Uf, chulo la cabeza. Otra señora. A ver, tío, lo que hay aquí, chaval. Madre del amor hermoso, tío. Oye, déjame, déjame. No, 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 está cerrado. Ah, no, 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 no. Tengo que subir ahí arriba, tío. Déjame, 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 déjame subir, déjame subir, tío. Porque la puedo liar muy parda, tío. Vale, ¿dónde estás? Tú qué, mamonazo, tío. No me dejas darte aquí, hijo de satán. ¿Cómo te va bien, mamonazo? Es que allí no puedo subir, tío. Es que vosotros me dais igual. Sinceramente. Me da miedito. Es aquí el amigo, tío. ¿Y ahora cómo bajo, tío? Claro, me van a poner filo filipino aquí arriba. Ya es la hostia que me va a dar aquí el amigo, ¿eh? ¿Qué más no me puedo soltar? Joder, joder. Joder, 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 tío. Déjame en paz. Vale. Venga, vosotros no hay problema. Oye, fuera, fuera, fuera. La señora. Ahora vuestro primo. Aquí el primo. Oye, tío. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, tengo otra estrategia, tío. Es que desde arriba no le puedo dar. Me podía tirar una hora disparándole. Aquí, desde abajo, me mata de una hostia. Bueno, pues vale, venga. No, no. Es que me mató. Literalmente me mató de una hostia, tío. Eso fue. Eso fue. Eso fue. Morí más en este capítulo, en los últimos cinco o siete. ¿Dónde está el amigo, tío? Oye, tío. Piraos por ahí, hombre. Piraos, tío. Joder. Cancito, macho. Toma, tío. En todo el puto tanque. Joder. En todo el puto tanque, tío. Hostia, ya. A ver, eh... Ganzúa podía hacer, ¿no? Eh... Daño a la espalda. Usar cuerpo a cuerpo. Seguro de vida. Es que luego ahora también me jode bastante. Venga, vamos a cogerla. Venga, sí. Otras. Puta. Otras. Maldito. Hay otro aquí, eh. ¿Lo oís? Sí. Se está quemando, tío. Le hace mucho daño. El fuego, eh. Tío, ¿qué coño me acaba...? ¿Qué pasa? ¿Pero qué me acaba de matar, tío? Tío, si no me tocó. Bueno, la estoy cagando. La estoy cagando muchísimo, tío. ¿Por qué? Pero si no hice nada. No me tocó. A ver qué hay ahí en la derecha, tío. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Venga, tranquilamente. Ya. Me estoy desfasando mucho. Me estoy desfasando. Encima estos mamones no paran de salir. Venga ya por ahí, hombre. Tío, que me dais muchísimo asco. Hijos de puta. Venga, hombre, muérete. Te voy a destripar vivo, hombre. La cabeza, la cabeza. Hasta que no salgan... Coño ya... Qué pesados que son estos. Tengo embarazos callolados, tío. En serio. A ver, una cosilla. ¿Qué me mató, tío, a la derecha? Fue algo que toqué. Pero si no hay nada. ¡Ay, virgen! ¡Ay, virgen! No hay nada. Hay un pedazo de mina ahí como hoy, mañana. ¡Joder! ¡Uf! Digo, yo no hay nada. Hay una mina ahí. ¡Ey, loco! ¿Dónde andas tú? ¡Eh, ven, 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 ven! Hostia, que me daño. Le hace el fuego, chaval. 25.000. ¡Eh, men! Gracias. ¡Venga, cascarla por ahí! Oye, tío. Oye, tío. Cago en la... Tío, no hay nada. ¿Qué pasó? Me comí una mina. Me comí una mina. Es que, tío, le doy... No le das, tío. No le das. Y esto pesada, tío. Venga, señora. Váyase a tomar por el culo ya, tío. A ver, moriros, tío. Eso es pesado. Es que hasta que no acabe con las malditas sirenas... A ver, uf. Me da miedito esto, eh. Vea el cuerpo, tío. Es que encima no es un... No... El rollo es que no... No explotan todas. ¿Sabéis lo que os digo? Explotan solo un par de ellas, tío. Uno y otro. Vale, vale. Venga, muchacho. Tú ibas a volar, ¿no? Lo siguiente. Escopeta pronto. Tengo que ir a la cara hasta allí, tío. Y eliminar la maldita sirena. Hasta que no lo haga. No van a parar estos, tío. Y hay aquí una escopeta. Vamos a mirar una cosilla, eh. Es que esta tiene... Tío, esta escopeta es muy bestia, tío. Escopeta pronto, tío. Hostia, es una burrada, chaval. ¿Qué, zorra? Vaya burrada, tío. La escopeta esta, chaval. Vaya como mola, tío. Vale, pero vamos a coger otra porque tengo aquí dos... De orgullo. Vamos a quitar esta pistola, velocidad media, castigadora. Joder, va a molar más la media, eh, tío. Canabú, da la escocesa. Por aquí puedo entrar, sí. Hostia, no habrán metido minas dentro, ¿no? Voy a centrarme en acabar con las... Voy a centrarme en acabar con las... Aquí va a haber una... Sí. Dos y eso es todo. Bien, espérate ahí. Amonazo. Carne. Vale. Venga, ven. Un par de ellas más. Ahí hay otra. Seria, tío. Hostia. Tras. Amonazo. Venga, 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 venga. Vale. Una. Que seguramente por aquí hay cosas guays, tío. Mirad, 215 pavazos. Municio. Vale. Fu, fu, fu. Cuidado, cuidado. Exacto. Qué bonito rubio, señora. Bueno, ahora qué hay aquí. Parece que hay un poco de info. Archivos secretos. Escopeta pronto, tío. Es idéntica, tío. No, es más... La que tengo yo equipada es más molona. Venga, así puedo coger... Escopeta. Viaje rápido. Un viaje rápido. Sí. Bueno, es bien. Un viaje rápido. Nivel test. Porra de policía usada. Venga. No tengo sitio, tío. Y mola. Pasar más verdes o molonas. Tampoco es que se haga una gran cosa. Pero bueno. Ah, es cierto. Que le había metido veneno, tío. Y es como una spada de samurai. Mola, tío. Vale. Explotaron los dos. ¿Qué había ahí? Sí. A ver. Ah, un plano, un plano. Un plano es bien. Tormenta eléctrica. Ataques de área de efecto. A ver. Reparar. Daga. Vale. Mejorar. Pistola. Papapano. Escopeta. Así. Escopeta pronto, tío. Sí. Eje de francotirador. Fusil automático. Yo lo hago así casi. Vale. Vamos a crear. Escopeta. Ataques de área de efecto. ¿Y qué puedo coger? A echarle dos manos. Ah. Vamos a probarla. Nivel 47. Bueno, pues venga. Vamos a probar tormenta eléctrica. Venga, sí. Sí. Para cuando... Ahora no puedo usarla. Pero bueno. Para cuando podamos. Para cuando podamos. Vale. No parece que haya nada más. Estamos 80 metros. Ya se oyen las malditas sirenas, tío. Venga, no quiero comerme más. Hijo de puta, tío. Hijo de satán. Vida. Vamos a coger una cosilla. Que a este al parecer le hace daño el fuego. Entonces vamos a coger el molotov. Vamos a ponerlo ahí. ¿Dónde estás? Mamón. Mamonazo. No quiero comerme ninguna mina más, ¿vale? Venga, con jamón. Foto de recuerdo. No, pues por aquí no es. 50 metros, tío. Es por aquí, sí. ¿Dónde estás, tío? Es que en el fondo das buenos puntacos, tío. Entonces molaba matarte, tío. Ah, estás ahí. Joder, mal. No, 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 no. No, 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 no. Tío, por favor, no, hombre. Si puedes saltar para ahí, tengo que poder saltar para el otro lado, tío. Ay, 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 te quería ver. Ay, 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 te quería ver. Uf, menos mal, menos mal, menos mal. Vale. Hostia, este es un hijo del mal, tío. Es un hijo del mal, pero del copón. Quémate, quémate, maldito. Duele, tío. Hay dolor. Vale. Venga, ay. Quémate, perra. Te paso un... ¿Cómo coño me diste, tío? ¿Cómo coño me diste a través de una puta verja y un montón de sacos? Venga, ay, muérete, cerdaco, muérete, muere, 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 bitch, muere, cerdaco. Venga, a ver, ¿qué tienes aquí? Llama inglesa pesada, venga, hombre. Tanto rollo para una maldita... Bah, llama inglesa, tío, en serio. A ver. Botiquín. Botiquín, botiquín. Que son bien los botiquines. Visturía asesino. Nivel 32. No. No lo hay. Vale, ya tengo a furia activada, eh. Venga, piraos, pibas, dejadme en paz. Oh, una lata de comida. Es bien, la lata de comida. Vale, para dárselo a la rasta. No quiero morir, ¿vale? No quiero morir, o sea que... Ahí, el último. Ya está, joder. Vale, tengo que ser más cuidado. Pues sí, venga. Encuentro la entrada del edificio. Pero da igual, porque ando aquí pegando unos tiracos. Bueno, pues vaya base que tenía aquí montada, sí señor. Se la tenía muy chula. Muy chula. Una base muy chula. Califórnia. Califórnia. Sí, claro. Plano, plano, plano Modelo pistola de trochoque Estoy muy desgraciada Vale, me dice que tengo que ir por aquí Pero tengo que bajar Tengo que bajar Ir por aquí Ir por aquí Tiene que haber un paso Donde estábamos antes Madre, que mal era de llover A ver si no me como otra mina Vale, y es ahí, exactamente Esa puerta de ahí Busca explosivos dentro de la base militar No me puedo encontrar explosivos Hombre, donde la cocina no creo Y donde rollo médico tampoco Pistola A ver que tal va la... Como mola la katana, tío Como mola la katana Mola muchísimo, tío Viaje rápido A ver, aquí no está Mola el humillo verde Que suelta la espada cuando cortas, tío Bueno, vamos a ver por aquí Lo podemos encontrar Esta no la miramos Hombre Explosivos Genial Genial, genial He encontrado un C4 Hombre, no creo que a estos le sientan muy bien Que entremos a bombazo limpio Vamos, explotando la puerta Si es lo que toca, es lo que toca Pues venga Con humor y alegría Ponemos Ok, mejor hacer una ruta por eso Que suena, tío No, tío, no, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Joder Vale Uh, qué buena, tío Qué buena, qué buena 1800 pagazos, tío Qué genial Pues hala Venga Katana en mano para adentro Katana en mano para adentro Bueno Capítulo 9, tiroteo Vamos, estamos en la base, ¿no? Bueno, otra parte nueva de Henderson Henderson, un lugar con muchos secretos Un lugar Donde hay muchos muertos ¿Vale? Encuentra bobina Bueno, estoy dentro, Hardy Pero el poder está fuera Todos los luces están fuera ¡Dios! Bien, escucha Debe haber generado un segundo generador abajo en el baño Veamos si puedes hacerlo Rani Un chai bombero Bueno, no sé que tendremos que encontrar un generador ¿No? Botiquín Uh, qué bien los botiquines Oh, Hardy, estamos demasiado tarde Joder, gracias Parece que todo el mundo está muerto Bueno, llegamos tarde Vamos y llegamos tarde Estos ya huelen y todo, colega Tío, que se activa la radio ¿Qué quieres? Que venga todos los zombies del mundo Del mundo no, pero de la base seguro Vamos Vale, nos pide que vayamos por aquí Uh, Botiquín No, ah Aquí, puertecilla Imán Varilla Está ahí el generador Sí Me mola A mí me gusta la música, tío Sinceramente Venga, venga, venga Eso de puta Suelta ese brazo Suelta ese brazo Tu brazo es mío Mira donde se quedó el brazo del pavo, tío Venga, cáete Que te caiga el brazo, tío Córtate Echa ahí Echa ahí la bilis Hijo de puta Toma cuatro mil pavazos Venga, toma Echa la bilis ahí Mamonazo Me voy a mejorar Maza 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 No Fusil Escopeta Un momento Martillo extenuante Masta Munición Vale Regresa con Damien Y ya encontramos Una bobina, eh Basura electrónica Genial Mierda Por aquí Por un tubo Toda mierda Que hay aquí Nos lo llevamos Venga Empiezas de motor Bien Hay corriente eléctrica Sí Es bien Eh, eh, eh El generador está volviendo, Hardy Ok Venga a la estación de la comisión Está en el topo Pueda 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 El transmisor Siga de una pieza Vale Encuentra la sección de comunicaciones En el piso De arriba ¿Qué coño? Oh my god ¿Qué es esto, tío? ¿Esta mierda Que hay aquí ¿Qué es? Vale ¿Por qué están ¿Por qué huele a fritanga Aquí, tío? Estaban haciendo una parrillada Y se les fue de las manos Se les fue de las manos Lo sé Pizan el motor Dentro de un ordenador ¿En serio, tío? Uf, qué guarrada Hay aquí, tío Puede que haya dentro Algo, sí, claro Hay uno aquí Quemándose Pero... Guay Científico mutado, tío No, 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 no Vamos a... Tirarle aquí al amigo Venga, anda Quémate, tío No es lo más indicado Andar prendiendo fuego Por aquí Pero bueno Es lo que hay Total Con la que hay montada Ahí al lado Venga, venga, venga ¿Tú eres un matón, tío? No, tú eres un matón Se te nota bien Se te nota en la mirada Venga, mírame Hijo de puta Mírame Bicho asqueroso Mírame, tío Enorme Así me gusta Mírame, hombre No me viste con cara de romántico No me viste con cara de romántico Mírame a los ojos Y tal ¿Esta parte, tío? Puedo entrar aquí Vamos a mirar a ver qué hay Mamá, mamá, mamá Parrillada, tío Vamos a centrarnos En lo que tenemos que hacer, tío Vamos a centrarnos Vale Aquí está Activa el sistema Esta parte de extinción de incendios Que era justamente a donde iba Que por cierto Que bien funciona Funciona muy bien el sistema, ¿eh? Sí Funciona genial, sí, señor Venga, que estoy a punto de subir de nivel Ya casi en el 50 Pues sí El agua apaga el fuego O mi pueblo, por lo menos, sí A ti ya te voy a levantarte Nos ha movilado, ¿eh? Resodorante Tierra es de motor Empieza de motor Vale, qué bien Empieza de motor dentro de una impresora ¿Qué? Vale Tío, qué poco dura la batería A la puta linterna Cómo molesta, tío Es increíble, tío Venga, ves una mierda No te levantes, mamá Clavos Clavos dentro del ordenador Cinturón Es más normal dentro Sí, sí, ¿no? Es más normal Encontrar una batería grande Dentro de un ordenador Bueno, voy a dejarlo ya Que me vuelvo muy loco Colando aquí Aquí a la izquierda No sé por qué Esto me parece A chorradas mías Que me da por pensar A la Es por aquí, sí A la Joder Estación de policía De Raccoon City ¿Sí? Del Resident Evil 2 Juegazo, tío Cómo mola ese juego Igual lo grabo Igual un día me da la venada Y me pongo a jugarlo Que hace 20.000 años Que no lo juego Joder, lo jugué en PS1, tío Joder, un chavalín del todo Vamos por aquí ¿Hola? ¿Qué pasa, locos? Tío, Sean May es muy bestia, tío Va súper chetada esta pava Oye, cuando le metes mucho de cuchillo y tal Y arma blanca Va chetadísima, tío Es una pasada, tío Estoy encontrando una cantidad de mierda aquí Uh, tío ¿Dónde vas? Es loco Nunca le gustó Venga, que estoy a punto de llegar al 48, creo Esto no está mal, ¿eh? Ven Esta como es el sitio un poco más pequeñito Yo creo que vale más ir con esta Pero bueno Cómo me gusta buscar ítems, tío Cómo me gusta, tío, encontrar cosas Eh... Espera, creo que me... Eso, exacto Pistola Minición no la necesito Porque me estoy pegando en un maldito tiro Gracias Le tiro todo lo que tengo Tienes algo mío todavía ¿Qué tienes, pavo? Bien, estoy dentro de la estación de la estación de la comestación, Hardy Voy a ver si el transmite funciona Disseño de munición para fusil Flipa, tío ¿Qué tenemos aquí? Hostia, esto fue muy bueno, tío, eh Sí, señor Diseño de munición para fusil, tío Para poder preparar nuestra propia munición Eso es muy bien, tío Genial, genial Archivos secretos Hay algo que está tocando la puerta Sí, lo sé No, pero no Prigs, ¿es esto? Colo Brigge ¿Ah? ¡Brigge ¿Verdad? Uff... SED 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 ¿Puedo decir que Hardy envió a ti? Espera un segundo. Eres una de los inmunes. Te encontré en el barco. ¿Recuerdas mi? Serpo. 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 Tu nos dejó en el barco. ¡Quam chau! Mira, mira, mira. Lo siento. Estamos tratando de ayudar a la gente. Estamos trabajando en una vacuación. Pero cuando te encuentras, te hará la isla y matar a todos. Debería pensar que soy una mentira. ¿Dónde lo escuchaste? La isla de la isla. ¿Hardy dijo eso? Claro, claro, claro. ¿Te esperas que nos creas en ti, en vez de? Yo, uh... Espera un segundo. ¿Qué? ¿Harlow? ¿Estás positivo? Ok, ¡la, hazlo! ¡No dejadela! Disculpe por eso. El tiempo está corto. Te envío un chopper. ¿Cuál es tu lugar? El cine de la ciudad. Cuéntate con Hardy. El hombre no puede ser confiado. Ese chopper está en su camino. ¿Estás ahí, Hardy? No creerás a quien acabo de hablar. A ver... ¿Entendiendo tu voz? Me imagino que era Frank Serpa. ¿Qué te dijo? ¿Sabes? ¡Joder! No estoy segura de quien te confiar más. Mira, hablaremos cuando vuelvo. ¿Qué está aquí? Esa es la huida. Lagro desbloqueado base militar. ¡Aaah! Escapa de la base. ¡Aaah! Se lo escapa. Vamos. Eso... Por mis santas pelotas, tío. Unición de pistola. A ver, vamos a recargar. No puedo. Escopeta. Ya estoy a tope. Y... Nada más. Vamos a recargar el rifle. Vente, ya estoy. ¡Vale! Vamos a llevar la katana. Me gusta la katana, tío. Aquí lo pasaron mal, no. Lo siguiente. ¡Uf! 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 Me encanta este arma, tío. Me encanta, tío. Me encanta, tío. De verdad. Me encanta. ¡Hombre! ¡Primer reloj de pulsera! Creo que encuentro, tío. ¡Hostia! ¡Que hijo de satán! ¡Que hijo de... Puta, chaval. Asómate, cabrón. No te asomas, tío. ¡Uy, señor! ¿Cómo te quedaste, tío? Vaya fundida, eh. Hostia, un crítico arma es muy heavy, tío. El crítico arma es muy heavy. Muy bestia, tío. Venga, hambre. ¡Venga! ¡Cáete! ¡Exacto! El botiquín. El botiquín. Estos compañerinos no tienen nada. A estos que están parados es lo mejor, sinceramente. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué cantidad de mierda. ¿Va a coger? Pues venga, vamos. Tranqui, tranqui, tranqui. Sean May. Genial. Teléfono. Reparar. Esto. Esto. Y esto. Vale. Mejorar. Escopeta. Orgullo. Escopeta debilitante. Daga escocesa debilitante. ¿Y esa cuando la cogí? ¿Qué es mejor? ¿Azul o morada? No, es mejor azul, tío. 1300, tío. Va mejor esta, eh. Bueno, escopeta. ¿Cuál es la que llevo puesta pronto? Pues... Vamos a mejorarla. Vale. Cuautiquín. Más porquería. Piezas de motor. Batería. Vamos a cogerlo todo porque nunca sabemos para lo que nos puede servir. Pasura electrónica. Piezas de motor. Batería. Vale, pues venga, nos vamos. Tengo el puto cráneo. Tengo el cráneo. Tengo el cráneo. Perfecto. Uy, esto puede volar y tal. No sé qué dice, pero bueno. Más o menos será así. Pasta. Pasta. Y... Más mierda. Ah, vale, vale, vale. Esto es la entrada, tío. Buah, tío. Me queda nada para subir de nivel, eh. Pues hala. Venga. Que nos vamos. Genial. Salimos. Logramos salir. Venga. La huida. Bueno... Por cierto, no sé cuánto llevamos de grabación, eh. No tengo ni idea. Bueno, pasamos del capítulo. Ya estuvimos aquí en la base que, por cierto, no recibimos ayuda de nadie porque están todos muertos. Bueno, muertos o convertidos en zombi. O sea que poca cosa. Rescate. Habla con el coronel Sam Hardy. Bueno...